Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las ocho cuarenta y dos y doy la bienvenida al embajador de Israel en el Ecuador, Saq Sarit. Señor embajador, gracias por acompañarnos, buenos días. Lo primero es preguntarle sobre las noticias que usted ha tenido de ecuatorianos residentes en Israel después de este brutal ataque del día sábado por parte de Irán, ¿Cuál es la situación que usted nos pueda comunicar? Buen día. Buen día. Todos los ecuatorianos en Israel como todas las embajadas, incluida la embajada de Ecuador, todos los extranjeros y en efecto todos los civiles en Israel, todos están bien porque el ataque iraní que fue muy fuerte, pero falló totalmente, no fue ninguna baja en Israel y muy, muy poco daño. Y otro tema que usted mencionó ayer es lo de la vicepresidenta de la república, que había acá un, digamos, versiones diferentes, ella había dicho que está en un búnker, que no ha habido contacto con nadie del gobierno ecuatoriano sobre su seguridad. Usted ayer dio otra versión. ¿Cuál es la versión? Bueno, no, la verdad que no sé mucho acerca de la embajadora de Ecuador en Israel. Primero hay que decir que todo lo que tiene que ver con la embajadora misma y con la embajada es competencia de la cancillería ecuatoriana. Pero sí puedo decir, primero, búnker es un término militar. Yo no creo que está en búnker, quizás usó otro nombre para definir un cuarto seguro o refugio. Todos los israelíes, sea oficinas, casas, departamentos, en cada lugar hay un cuarto seguro que está, que es más fuerte que los otros cuartos en esta oficina o casa y ahí hay que ir cuando suena el alarma y tenemos un sistema de alarma efectiva. Cuando suena una alarma, cada uno va a un cuarto seguro para esperar 10 minutos y si cumple con este requerimiento no le va a pasar nada. Ahora, usted había mencionado que la embajadora tiene protección de la policía israelí. La embajadora tiene la protección de la policía israelí como cualquier otro embajador o embajadora en Israel, pero en este ejemplo eso no tiene que ver con la policía. La policía le protege en general, es algo común, como acá. Entonces, no es que están en la casa de la embajadora dándole protección personal. No, eso no existe, no. Eso no existe. No, existe la protección normal, como siempre que la embajadora recibe, como cualquier otro embajador en Israel, como también embajadores acá en Quito, como yo recibo. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de diferente a un ciudadano normal? ¿Tienen un dispositivo de seguridad? Sí, la policía está guardando la residencia y también la embajada. Ya, con eso me queda claro. Bueno, hablemos un poco de, para terminar este tema. Sí. El bombardeo y el ataque iraní del día sábado llegó a Tel Aviv. ¿Fue a Tel Aviv el ataque o fue a Jerusalén? El ataque, puedo ampliar un poco acerca de ese ataque, porque ese día, hace cuatro días, si no me equivoco, fue un día histórico en algunos temas. Primero, fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Irán ataca a Israel todo el tiempo y todos los años desde la Revolución Islámica en 79, pero no directamente, sino siempre por sus apoderados. Jamás, sí, o proxys, jamás en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los Jutíos en Yemen y más. ¿Eso fue la primera vez? Eso fue un ataque, esos ataques que ustedes dicen indirectos son con financiamiento, con apoyo logístico, etcétera. Sí, todos esos apoderados son parte de Irán, en efecto. O sea, no operan solo, están bajo de las alas de Irán, los financia, los ayuda militarmente, los da armas y los da apoyo político. Ahora, eso fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Eso es sin precedente. Otra vez que sin precedencia es la cantidad de misiles y de drones suicidas, en total más de 300, y en muy poco tiempo. No hubo en la historia, ¿no? Un ataque tan concentrado, ni Rusia, Ucrania, ¿no? Eso no existía. Y la otra, el tercer elemento fue la interceptación de Israel. 99% de los drones y de los misiles fueron interceptados y ni llegaron a Israel. Ahora, esta interceptación no solamente fue hecha por el domo de hierro, que es el escudo de protección israelí. También participaron países aliados ayudando a interceptar los misiles y los drones. Es verdad. Primero hay que decir que el domo de hierro es una una capa de protección que tenemos en Israel, pero hay otras capas para misiles de larga distancia, hay otras capas de protección. Lo más conocido no tiene nombre en español, pero se llama ERO como flecha. Se llama ERO, hay ERO 1, ERO 2 y hasta ERO 3. Hay muchas capas de protección. Y es verdad que recibimos también el apoyo de nuestros aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también un país en el Medio Oriente, que ellos también bajaron algunos de esos misiles y drones suicidas, pero la mayoría fue interceptación israelí. Ahora, el 99% de todos estos drones y misiles fueron destruidos en el aire antes de tocar tierra. Ese 1% tocó tierra, ¿en dónde y cuánto afectó? Tocó al lado de un base militar en el sur de Israel, causó muy, muy poco daño, casi nada, y parece que los iraníes tenían como objetivo bases militares y otras instalaciones militares o semi-militares. Comparando, embajador, con el ataque del 7 de octubre de Hamas, el que desató toda esta escalada que se viene desarrollando por seis meses, ¿el ataque es a una mayor escala el que ocurrió el sábado? Sí, es una escalación. ¿Es una escala mayor militar, intermente hablando? Sí, porque jamás con toda su crueldad y las cosas horribles que hizo el 7 de octubre, no tiene un poder militar muy grande. Irán es otra cosa. Irán es un país grande con un ejército bueno y grande, así que sí, es otra escala. ¿Por qué causó más daño la irrupción de Hamas que el ataque iraní? Más que todo porque Hamas nos tomó por sorpresa, eso es la gran diferencia. No pensamos que Hamas iba a ser una cosa tan cruel y tan, también que Hamas iba a suicidarse como una organización haciendo ese ataque y está perdiendo ahora, va y vamos, lo vamos a derrotar completamente. Israel estaba preparado para recibir un ataque iraní. Creían que iba Irán a atacar directamente a Israel luego de lo ocurrido con la embajada de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Sí, primero tengo que hablar un poco del ataque que ustedes dicen, embajada. Primero, Israel no asumió responsabilidad. Segundo, no fue embajada, fue un edificio al lado del consulado de Irán en Damasco. No fue ninguna embajada. Tercero, la gente que fueron lastimados ahí no fueron diplomáticos ni civiles. Fueron generales iraníes en uniforme. ¿Qué hacían ahí generales iraníes? Ayudando a Hezbollah a luchar contra Israel. Después de este ataque, sí, Irán anunció que va a responder y todos, todos supimos que la represalia iraní iba a llegar. Son las ocho y cincuenta. Estamos conversando con el embajador de Israel en Ecuador, Sad Sharut. Señor embajador, la respuesta de los países aliados, que fue básicamente defensiva para lograr neutralizar el ataque iraní. De ahí en más, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no va a intervenir más en una escalada o una posible escalada del conflicto. Esto de alguna forma tranquiliza si es que Rusia no se mete tan bien. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que va a pasar en los días siguientes? Se supone que en las próximas horas Israel debe anunciar, si es que lo va a hacer, ¿cuál va a ser la respuesta al ataque iraní? Bueno, primero Israel todavía no ha decidido, el gobierno está pensando en eso, o quizás ha decidido y todavía no está publicado. Es probable que vamos a responder. Yo personalmente creo que tenemos que responder, no se puede seguir adelante como no se pasó nada. Y es probable y es también, pensamos que sí vamos a vamos a responder. ¿Cuándo y dónde? Eso queda para decidir, pero va a ser un lugar y un tiempo adecuado para todos ellos que piensan de una tercera guerra mundial, eso no va a pasar. Ningún parte tiene el interés de llegar a una guerra en gran escala, no solamente Estados Unidos, tampoco Israel, tampoco Irán. O sea, eso no va a pasar. Pero yo sí quisiera ampliar un poco acerca de la comunidad internacional. Yo quisiera que la gente, los civiles, los ciudadanos de Ecuador entiendan que eso es no solamente un conflicto entre Israel y Irán y sus apoderados, sino que es un ejemplo, una implementación de un conflicto mucho más profundo entre el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad, que busca la paz, que con países como Estados Unidos y Canadá y la mayoría de los países de América Latina, Israel obviamente, la mayoría de los países de Europa, contra un otro mundo que está liderado por países como Irán, Corea del Norte, Venezuela también, que no son democráticos, que no son libres o liberales, que no buscan la paz y que fomentan el terrorismo. Y si Israel va a perder con Hamas o con Irán, va a perder todo el mundo democrático, libre y liberal y vamos a ver el terrorismo en las ciudades de estos países, como pasó a propósito hace un mes más o menos en Moscú. Eso vamos a ver en otros lugares. Por eso hay que apoyar a Israel en nuestra lucha. Claro, se hablaba de la llegada de brazos iraníes a Latinoamérica, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Irán ya está metida en Latinoamérica? No sé, no es nuevo. Yo sé claramente que había un vuelo de conviasa, que es la aerolínea de bandera venezolana, establecido por Hugo Chávez en aquel momento, antes del 2010, si no estoy equivocado, en un vuelo directo de Caracas a Irán. Vuelos que iban prácticamente vacíos o con muy pocas personas y que regresaban desde Teherán hasta Caracas. ¿Cuándo Mahmoud Ahmadinejad era el presidente iraní? ¿Verdad? Eso pasa todo el tiempo. No sabemos qué hay en estos vuelos, pero podemos adivinar. Y hay otros ejemplos muy conocidos, por ejemplo, los dos atentados en Buenos Aires. Sí, en la AMIA. La AMIA. Sí, en la bajada de Israel también. Sí. Docenas de personas fueron, han muerto, y eso fue Irán y Hezbollah, ¿no? Es decir, no es nuevo. No es nuevo. Hay una implicación, recuerde usted, a la expresidenta Cristina Fernández, ¿se acuerda? Sí. Ahora, esto no es nuevo. Lo acabamos de mencionar, en la AMIA 1996, ¿verdad? 92 y 94, los dos atentados. Y lo de los vuelos establecidos por la línea de bandera venezolana, ¿qué más está pasando ahora? ¿En América Latina con Irán? En América Latina con Irán. Sabemos que Irán está tratando de aumentar su influencia en América Latina todo el tiempo, abriendo embajadas. Acá hay una embajada iraní en Quito. ¿Qué hace la embajada iraní acá? Yo no, yo no sé nada de este embajador iraní que está acá, salvo sus tuiteos contra Israel. Parece que eso es lo que está haciendo. Irán está también metida en el narcotráfico en Venezuela y en otros países para financiar sus acciones terroristas. Está en todo. Ahora, se está pidiendo, y hay voces que aumentan, que piden que la guardia revolucionaria iraní sea declarada como un grupo terrorista. ¿Ustedes apoyan esto? Y hay un antecedente, ¿se acuerda usted en el dos mil veinte cuando un bombardeo estadounidense mató a Kazam Soleimani, que era el comandante de la guardia revolucionaria? Verdad, sí. La guardia revolucionaria iraní es una organización de terror. O sea, son terroristas, no cabe duda, pero hay distancia a veces entre la realidad y las declaraciones internacionales. Nosotros creemos que ya era tiempo, ahora, después de lo que pasó con este ataque iraní contra Israel, ya es tiempo que la comunidad internacional define a las guardias revolucionarias iraníes como una organización terrorista. Irán ha dicho que no va a volver a atacar de esta manera a Israel. Ustedes, me imagino que no tienen motivos para confiar en esta palabra. Claro, no confiamos en ninguna palabra que sale de Irán. De todas maneras, eso fue como un señal de Irán, que si usted es Israel, no va a responder, se terminó el conflicto, el conflicto actual, digamos, ¿ok? Pero Irán sigue atacando a Israel todos los días a través de sus apoderados. Y así que la guerra sigue. Ayer mismo se reanudaron, si no estoy equivocado, los combates en la franja de Gaza. Los, van seis meses de conflicto. ¿Qué nivel de control tienen ustedes del grupo terrorista Jamás? Bueno, la situación en la franja de Gaza es lo siguiente. Nosotros terminamos el trabajo en el centro y en el norte de la franja de Gaza, pero no completamente. O sea, con unas organizaciones de terrorismo no se puede terminar completamente. Siempre va a haber algunos terroristas activos todavía. En el sur de la franja de Gaza la situación es distinta. Ahí, más que todo en la ciudad de Rafa, ahí todavía están los líderes de Hamás y también están los 133 o 34 israelíes secuestrados. Eso es un señal para el retorno, la voluntad de retorno de esos secuestrados a Israel. Muchos de ellos no son vivos. Sabemos eso, pero el número es eso, 134 están ahí en el sur de la franja, bajo de la tierra, en los túneles de Hamás. Es muy, muy difícil llegar a ellos. Allá todavía falta operar y lo vamos a hacer. Pronto o tarde lo vamos a hacer. Los canales humanitarios están abiertos porque muchas imágenes que recorren el mundo hablan justamente de eso, de la crisis humanitaria que están viviendo los civiles, gazatíes, y todos los que están implicados en el conflicto, los que son civiles, digamos. Sí, es verdad. Hay una crisis humanitaria en la franja de Gaza. El culpable es Hamás. Jamás empezó la guerra y no la empezó el 7 de octubre. ¿Cómo ayuda a Israel? Ayudar, aliviar un poco la hambruna que están pasando y la situación precaria que tienen muchos de ellos. Según nuestra información, no hay hambruna. Hay una crisis humanitaria. Ahora, cualquier cantidad de ayuda humanitaria que necesita entrar en la franja de Gaza, entra. Nosotros no limitamos la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza desde Israel, desde Egipto, desde el mar. Nosotros apoyamos iniciativas internacionales como de los americanos para construir un muelle especial para introducir ayuda humanitaria que se va a operar en algunas pocas semanas y también otra iniciativa de hacer un pasivo marítimo a través de Chipre, a través del mar también en la franja de Gaza. Nosotros apoyamos todo eso, no solamente que no ponemos obstáculos, apoyamos. Pero yo quiero decir, hablamos todo el tiempo de la situación humanitaria en la franja de Gaza y es verdad, ellos sufren, culpa de jamás. Pero nosotros también tenemos situación humanitaria que el mundo no quiere hablar. Tenemos, como dije antes, 134 secuestrados, no tienen derechos humanitarios. Tuvimos 1200 personas matadas en una mañana, no tenían derechos humanitarios. ¿Saben si esos 134 secuestrados están bien, están vivos? No, no sabemos nada. Jamás no da información. La Cruz Roja no tiene acceso a ellos. No sabemos casi nada. ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa en Cisjordania? ¿Qué pasa con el gobierno de Mahmoud Abbas? Eso es la autoridad palestina. La autoridad nacional palestina. Sí. ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Hay algo que ellos puedan hacer? Son palestinos, pero son dos acciones diferentes. Jamás por un lado y la autoridad nacional palestina por el otro. Verdad. La autoridad palestina sigue existiendo y maneja la vida de millones de palestinos en Cisjordania. Supuestamente, y según los acuerdos de Oslo, iba a controlar también la franja de Gaza, pero jamás se apoderó de la franja de Gaza en 2007 y desde ese año, él jamás controla la franja de Gaza. La autoridad sigue existiendo. Tenemos contactos con ellos, tenemos cooperación con la autoridad palestina, obviamente que sí. Y a propósito, si hablamos del día siguiente o del día después de la guerra en la franja de Gaza, el retorno de la autoridad palestina a la franja de Gaza es una de las posibilidades. Una de las posibilidades. Y termino esta entrevista, embajador, con el otro frente abierto que tiene desde Líbano, que es Bola. Sí. Hay que entender otra vez que todo está conectado. Todos estos jugadores en el Medio Oriente son apoderados de Irán. Cuando empezó la operación israelí en la franja de Gaza después del ataque de Hamás, el 7 de octubre, Hezbollah también se reunió y empezó también lanzar misiles y cohetas y mandar gente para infiltrar en Israel para ayudar a Hamás y para que Israel tenga menos fuerte para luchar con Hamás, porque tenemos que dedicar fuerzas también en el norte. Todo eso baja bajo las alas de Irán. Embajador, le quiero agradecer por haber venido. Son las nueve y un minuto de la mañana. Tenemos que terminar y también terminamos el programa. Gracias al embajador de Israel en Ecuador, Sarit, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Y nos vemos mañana en Noticieros Sucesos.